Tengo que llegar rápido Quiero saber que estás trasmando, tú, Joker No te tengo miedo, Joker, con tus andanzas ¿Cómo está toda la ciudad, eh? Voy a llegar en menos de un minuto Estoy podrido, con todo esto me está pasando Ciudad Gótica, parece Buenos Aires, Argentina ¡Corran, corran! ¿Quién es? ¡Viene Batman! ¡Viene Batman! ¡Salí, boludo, vos! Voy a frenar de golpe, te voy a tirar a la mierda ¿Por qué te cruzaste en el camino, tonto? ¡Oh! ¿Qué sos vos? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Joker! Pensabas que te ibas a deshacer de mí, ¿no? ¡No te asustes, Joker! ¡No soy... no soy Milley! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Hacé de cuenta que viene el Milley! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero qué está pasando acá! ¡No aguanto más todo esto! ¡Les dije que tenemos que estar preparados! ¡Ahí viene Batman, el murciélago asqueroso! ¡Te corté tus payasos! ¡Déjenme bajar, muchachos! ¡Me salgaba de Cristina, boludo! ¡Muchachos! ¡Les digo algo! ¡Dame la pistola ya! ¡Dame la pistola ya! ¡No los aguanto más! ¡Ahora dice que quiere venir Milley a reformar todo y a cambiar todo! ¡Y no lo voy a permitir! ¡Hoy, uno menos! Tomá, guárdámela. Porque es muy corta para mí. ¡Siga inaugurando! ¡No dejemos entrar a Milley! ¡Es el Batman! ¡Y Batman viene con Milley! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí prepárate Joker! ¡Porque te vamos a destruir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, sí que te acercas tú, Batman! ¿Con quién vienes? ¿Con Milley? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, Batman! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vení, Salamín! ¡Vení! ¡Murciélago! ¡Ja, ja! ¡No les tenemos miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡La casta política tiembla! ¡Preparate Joker! ¡Este es parte de Milley! ¡Mirá la que tengo! ¡No, Batman! ¿Te gusta? ¿Te calienta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gustó, no? ¡Ah! ¿Te gustó mi pelchola y apareciste vos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto continuará! ¡Que se haga mierda todos! ¡Porque la Argentina tiene que cambiar! ¡Dale! Y vos dejá de mirarme la pistola